Yo sé que usted quiere ganar y va a ganar, usted lo tiene claro, pero me salta una duda, usted es empresario de este país y hoy me preocupa un poco escuchar a muchos empresarios de Colombia vendiendo propiedades, otros mandando la platica para otros países, otros pensando en el momento que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Si Petro fuera presidente, usted se va del país como empresario o se queda? No le da miedo que expropien de pronto algo de lo que usted tiene? Mire, yo analicé a Petro, no le estoy haciendo publicidad, pero soy siendo objetivo, yo analicé a Petro cuando fue alcalde de Bogotá con los indicadores que me dieron como si fuera a comprar una empresa y el resultado es 3-7 sobre 5. ¿Quién es? ¿Cuántos expropió Petro? Dígame. ¿El distrito? Sí, cuando fue alcalde de Bogotá, no, nada. ¿Cuántas peluquerías quitó? ¿Cuántos taxis expropió? ¿Cuántas fincas expropió? ¿Cuántos edificios? Pues no. Me parece que fue un buen alcalde de Bogotá. No, pero tuvo fallas como todo en la vida, había podido ser mucho mejor, pero hablando de todo el desprende, es que no son objetivos, quieren ganar esa mansalva, yo no soy así. Yo reconozco que si aquí este canal, que es público y tiene una audiencia amplia, pues yo tengo que reconocerlos. Todo lo público no es malo, pero los que son malos hay que sacarlos rapidito, sin hígados. Las acciones de las empresas donde el distrito era accionista subieron de precio. Entonces, ¿usted cómo dice? Yo no entiendo. Pues ingeniero, le agradecemos por estos minutos, una conversación amplia a la que tuviste. Hoy, ahora es usted, me habló Paja, me dijo que eran dos minutos y... No, mira, usted habla muy bien, nos aprovechamos, estamos entretenidos con...